Tengo que dar las gracias, Robert, por no enfadarte conmigo, porque me he portado como un cobarde y he hecho cosas que no tienen ningún perdón y tú no así me perdonas. De eso nada, no te has portado como ningún cobarde. Y es más, sé que muchas veces te sermoneo y te doy la chapa, Jairo, pero en el fondo estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso, hermano. ¿Y sabes desde qué día? Desde el día que te vi marcharte con las esposas puestas, que te comiste el atraco por mí. Me miraste con una cara, se me clavó en el corazón. De verdad, dije, mira, mi hermano pequeño está dando la cara por mí. Ojalá algún día sea yo tan valiente como ha sido él. Te quiero, Robert, tío. Y ya, tío. Hey, ¿estás bien? Estoy bien. Estaba acordándome de mi hermano. Tú sabes que cuando se fue a vivir con Alicia estaba cada dos por tres en la casa con la excusa de que venía a recoger ropa. Y claro, nos peleábamos siempre. Porque yo le decía que venía a controlarme. ¿Qué que hacía todo el día ahí? Pero me di cuenta de que me encantaba que viniese. Y pasar un rato con él. Aunque fuera discutiendo un poquito. Discutiendo es solo nuestra manera de querernos. Echas de menos, ¿eh? Mucho, mucho de menos. Mucho. A él y a su pollo al ajillo. Que es lo único que sabía cocinar. El condenado. No aprendí otra cosa. Me mataba que me fríe esa pregunta siempre sobre... En qué andaba metido. Con quién andaba. Con mi trabajo. Tú sabes. Yo. Pero él lo hacía porque quería protegerme de corazón. Y hacía lo que fuese por mí. Yo podía llamarlo con cualquier problema. Lo que fuese. Que podía contar con él. Lo que no soporto es lo de ahora. Pensar que nunca más... Lo voy a volver a tener. No lo entiendo. No lo entiendo porque mi hermano era una persona que se ganaba la vida jugándosela por proteger a los demás. Y que lo hayan asesinado. Se tiene que hacer justicia con eso. Bueno, eso es cosa de la policía. Estoy segura de que van a detenerlos. Muy pronto los van a encontrar. ¿Cosa de la policía? Jairo, no te tortures más, por favor, ¿eh? Yo no me torturo. Lo que pasa es que no entiendo nada. No entiendo qué sentido tiene que mi hermano esté muerto y que yo esté vivo. Mira, eso no lo digas ni de broma, ¿eh? Que no lo diga. ¿Por qué? Es la verdad, Pati. Robert no se merecía que lo asesinasen. Tú tampoco te lo mereces. Tú tampoco. Te voy a decir una cosa, Pati. El otro día, cuando te decía que quería que fuese feliz con David, te lo decía completamente en serio. No sé. Yo quiero que tú estés con una persona que sea buena. Que no andes nada chungo como yo. Que sea una persona que vaya a las claras. Que te sepa cuidar. Y sobre todo, lo más importante, que sepa estar a tu lado. Y que sepa ver la mujer que hay en ti. Te voy a decir lo mejor que te podía decir en mi vida. Estudia. Las matemáticas, la física, lo que sea. Para probar el examen ese de empresariales. Tú puedes con eso. Y con mucho más. Si hay una cosa que tengo clara es que de todas las personas que han pasado cerca de mí, tú vas a llegar muy lejos. Tú vas a montar tu propia empresa. O más. Tú, esto, como se dice, sucursales, lo que sea. Tú vas a poder hacer lo que quieras. Porque tienes un talento. Y tienes una inteligencia. Que ya la quisieran muchos. Escucha, Mati. En esta vida tú... Tú no dejes de luchar, ¿vale? Tú peleas. Y luchas. Pero lucha bien. No te equivoques de pelea. La buena pelea... Es que luches por llegar donde verdaderamente quieres llegar en la vida. Porque te lo mereces. Y porque ese sitio es muy alto. ¿Vale? ¿Me lo prometes? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Perfecto. Gracias. 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 Gracias.